¡Haz que exista! Me encantaba oír como me llamaban y no contestar. Y además es que Mami Rosa es mucha Mami Rosa. No quisiera conquistar solo por mi físico. Desde luego, esto de los besos tiene que ser un truco de las chicas. ¡Cochinos enanos! Hola Oscar, me asume si tú. Si yo fuera Dios como tú, nunca me había dejado hacer semejante. Cogidos de la mano, recordando los buenos tiempos. Entonces fue cuando comprendí la diferencia entre tú y nosotros. Gracias a él, he conocido la alegría.